Hola chicas, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy les tengo un haul de ropa Y este viene de la compañía Zafo, estoy muy emocionada, muy contenta de mostrarles la ropa que estuve pidiendo Es un poco... ¿Cómo decirles? Es lo que está de moda ahorita, un poco fuera de mi zona de confort Pero quise pedirlo porque quise verlo, quiero ver cómo se me ve, quiero ver qué tal Yo veo en Instagram tanta ropa tan bonita que la gente se pone y yo siempre estoy como que oh my god, le queda tan bello, yo lo quiero Pero yo no sé, ahorita está muy de moda como que un poco escotada la ropa Yo soy como bien... no me gusta mucho el escote o mostrar mucho que digamos Pero dije, ¿saben qué? Quiero pedir la ropa, quiero ver cómo se ve, quiero ver si me gusta Porque si uno no se prueba las cosas, si uno no ve las cosas en persona, uno nunca va a saber si le gusta algo o si no Así que me atreví un poco a pedir algo diferente a lo que normalmente suelo pedir Así que si ustedes quieren ver las cosas que estuve pidiendo por acá, los invito a que se queden, a que vean este video Y como siempre no olviden suscribirse en este canal, en el botoncito que está allá abajita que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos video una vez a la semana, a las 5 de la tarde, hora de la Florida Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como les decía, tenemos ropa de Zafull ¿Saben qué? Yo estoy así como que un poco confundida O bueno, no tan confundida ¿Saben? Mejor dicho que yo no sabía que Zafull y Dress Lily Que es la otra compañía que siempre me manda ropa Son la misma compañía Son compañías urbanas, solamente que tienen diferentes nombres Pero es raro porque en Zafull venden cosas mucho más bonitas Más de moda, más lo que se usa ahorita que en Dress Lily Y en Dress Lily la ropa no es tan bonita O sea, no es que no sea tan bonita, sino que hay que saber buscarlo En cambio aquí en Zafull tú te metes y es que tú quieres todo Porque todo es lo que está de moda en estos momentos Abajito en la cajita de información les voy a dejar los links de estas prendas que estuve pidiendo Por si ustedes están interesados Por si ustedes también lo quieren pedir Así que vamos a empezar Por cierto, yo me enteré que eran compañías hermanas Porque cuando vi las piezas, o sea, no las he visto Cuando abrí la bolsa en el empaque dice Dress Lily Pero la persona que se contactó conmigo fue de Zafull Y la página decía Zafull Así que vamos con esta primera prenda que está por acá Y esta, ¿saben qué? Ya ni me acuerdo lo que estoy pidiendo Uh, ok Esta, ya ni me acuerdo cómo va Esta si no me equivoco Va, ay Dios mío Creo que si no me equivoco esta va algo así Y te la amarras por acá Te la amarras en toda la cintura Creo, si no me equivoco Va algo así De todos modos en pantalla Ustedes van a estar viendo cómo se me ve la ropa Yo estoy pidiendo todo en talla S Antes solía pedir talla M Pero si ustedes me siguen en mi canal de vlogs Ustedes saben que ahorita yo entreno Como más saludable y todo eso Y he bajado, he reducido un poco de talla Entonces ya puedo pedir S o XS Entonces este se ve algo así En pantalla como les digo Van a ver ustedes cómo va Pero si no me equivoco Esto va en la parte de abajo Y tú lo amarras en tu cintura Entonces la calidad me encanta Porque es ese tipo de calidad De, ¿cómo les digo? De ese tipo de ropa Que utilizas para el frío Entonces eso es algo que me gusta Porque siento que esto No se daña tan rápido Me gustó bastante Por acá está este otro Estuve pidiendo De verdad les digo Cosas que yo veo en Instagram Y que yo digo Oh my God Qué belleza Yo lo quiero Miren, estuve pidiendo este vestido Que lo he visto muchísimo Pero muchísimo en Instagram Es más, creo que toda la ropa Que ustedes van a ver Es inspirado O que los he visto en Instagram Miren Miren qué belleza Déjenme arreglarlo A ver Déjenme ver cómo arreglar Ok, así Lo que pasa como les digo Son cosas que son un poco escotadas Para mí Usarlo La parte de arriba es así Probablemente muchos de ustedes Lo han visto Esto te tapa por supuesto Los senos Y acá tiene abierto En la parte de la barriga Tiene abierto Y es un vestidito largo Está bellísimo Bellísimo Yo pensé que había pedido Otro color como Más beige Pero este se ve así como No sé si es la luz Pero se ve como Como un verdecito Algo así Está bonito La verdad me gusta Está súper lindo Tendría que vermelo puesto A ver qué tal Lo que sí veo Es que es como Bien transparente Entonces Abajo me voy a tener Que poner un short En la parte de aquí adentro No, aquí adentro Sí lo hicieron bastante bien Porque veo que es de doble tela Pero este también Les digo Lo he visto tanto 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 En Instagram Que la verdad Me encanta Lo más probable Como les digo Ustedes también lo vieron Está bellísimo Me lo tengo que probar A ver cómo Me queda Y a ver Si me lo pongo Porque Ya se acabó el verano Eso hubiese estado Bien bueno Como para verano Para ir a la playa A la piscina Algo así De todos modos Si me atrevo Me lo pongo Estoy también pidiendo Por acá Esto que está Muy Muy de moda También Miren Este dice Zafu Este va así Y solamente te lo amarras Y ya Este me encantó También Desde cuando quería uno Aunque No necesitas comprar uno De estos Muchas personas Utilizan estos pañuelos Que se ponen En el cabello En la cabeza Para ponerse esto Pero miren Súper lindo Y te lo amarras atrás Esto con unos pantalones altos Espectacular Divino Les digo que La ropa de Zafu Siempre me ha gustado Mucho Muchísimo 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 Tienen cosas espectaculares Preciosas Por acá tengo este otro Uy Miren esto Wow Ok Este ya sé cómo va Si no me quiero Oh my god Miren Miren cómo está esto Esto si no me equivoco Te lo amarras Esto solamente Te tapa Literalmente Los senos Por eso es que Le digo que Son ropas muy escotadas En pantalla Ustedes van a ver Cómo se ve Me gusta mucho Este tipo de tela Está bonito Y el color está espectacular Pero ya en pantalla Ustedes van a ver Porque como les digo No recuerdo muy bien Las prendas Que estuve pidiendo Entonces No estoy muy segura Cómo va esto Porque miren Cómo vino Pero sí Si no me equivoco Esto solamente es como Un top Oh ya sé Yo creo que Esto se amarra Por atrás Y con esto Te cubres Algo así Ahorita está muy de moda Sí Algo así es Bueno Vamos a ver Ahorita cuando me lo pruebe Ustedes van a ver Cómo se ve en pantalla Pero Por lo menos Ya sé que la calidad Está bien buena Este otro Es así Este también me encanta Pero también Es bien escotado Pero me encanta Pero Debo confesarles Que Cómo va Creo que va Oh my god Oh sí Va así Va así Miren Va así Esto te tapa los senos Tiene la parte del estómago Abierto Atrás es así Este me encantó también Lo que pasa Sí que no soy muy Muy fan De este material No sé Nunca Nunca me ha encantado Este material Pero sí me gusta Cómo es la blusita Y me gusta también muchísimo El color Que es como Un verde oliva Un verde militar Como lo llamen Este también está Bien lindo Seguimos por acá Con este otro Y este Ok Esto sí es más Que yo utilizaría Y este está lindo El material sí Es un material Que me gusta Lo que sí no O sea La costura no está tan mal No se ve tan mal Que digamos O sea No me mata El tipo de costura Que tiene acá Me hubiese gustado Que fuera todo negro Pero ahorita está Como muy de moda Algo como que Blusas así Con la costura De otro color Entonces Está lindo Vamos a ver Qué tal me queda Es cuello tortuga Pueden ver aquí ustedes Es abierto Y en la parte de atrás Es escotado Está bonito La verdad Sí me gusta Y el material Como les digo Este también Me gusta Este me lo imagino Con un pantalón También alto Debe ser divino Divino Lo siguiente Que tengo por acá Esto es El mismo material Que el verde Que les estuve mostrando Este sí es más Como yo Y este se arrucha Por a un lado A ver Sí se arrucha Completamente Yo creo Déjenme arrucharlo Para mostrarles Así va Ven Arruchado Este sí es más Como mi tipo De blusa Está súper lindo Como les digo El material No soy fan Pero sí sé Que muchas ropas Sacan pues Este tipo de material Y acá Las tiritas Las puedes ajustar Está súper bien Ok Me encanta Está súper lindo Yo siento que todo Con pantalones altos Va bastante bien Y se ve bien Bien bonito Seguimos por acá Con este otro Oh A ver Ok Miren Este va así Esta es la parte de arriba Ahorita está muy de moda Usar esto así Creo que en En los tiempos En los que En los Noventa Se usaba bastante Este tipo así Como de copa Entonces está así La copa Atrás Lo amarras Miren Es así Esgotado Se amarra Wow Este me encanta Y el color está divino Y esta es La parte de abajo Creo Sí esta es la parte De abajo Miren Es largo Es largo 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 Y tiene acá Estas tiras Porque si no me equivoco Estas tiras También la amarras En toda la cintura En toda 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 la cintura Wow Está bien Bien bonito Oh No me había dado cuenta Y aquí es abierto Enseñas la pierna Este está Súper bonito Wow Yo tengo una boda Este fin de semana Puede ser que lo utilice Vamos a ver Está divino Divino Lo que pasa Me hubiese gustado Que a lo mejor Hubiese para la boda Otro color No vaya a ser Que parezca yo la novia Vestida de este color Pero está Bien bonito también Seguimos Por acá Con Esto A ver ¿Qué es esto? Oh Este es un conjuntito Bien bonito Oh my god Miren Tampoco sé Oh ok Ya sé cómo va este Este se amarra por acá Oh my god Este está bellísimo Y eso que ya se acabó El verano Esto está bellísimo Para el verano Aunque yo soy el tipo De personas que no me O sea Yo no me he visto Dependiendo de la estación Para nada Entonces este va así Y Este No sé dónde va Este tú lo amarras Y esta tirita No sé dónde va Pero Oh ya ya Entonces tú lo amarras Y estas otras tiritas Que sueltan Sé que va a ser muy difícil Que ustedes entiendan Pero en pantalla Se lo va a estar mostrando Por supuesto Y estas tiritas Las amarras por la barriga Ahorita como les digo Está muy de moda Mostrar el estómago Y amarrarse las tiritas Y en la parte de abajo Viene este Que es un vestidito Oh my god Este está divino Preciosísimo Preciosísimo A ver cuándo utilizo esto Y a ver si esto me llega a servir Yo creo que sí Esperemos y sí Y menos mal pedí Todo talla S Porque ahorita literalmente Todo en talla M Me queda volando Seguimos por acá Con este otro ¿Este qué es? Uff Ahorita hacen ropa así como Como cortinas Yo no sé Ok está este otro Estos van así Tengo que encontrar la manera De cómo amarrármelo Que no sé Voy a tener que buscar Videitos A ver si encuentro Porque Como les digo No sé El material Es ese material Que Tampoco soy fan Pero tampoco lo odio Está mejor que el otro Pero sí El color me gusta Y como les digo Tengo que ver Cómo me lo tengo que amarrar Porque es bien Bien largo Esto parece una media Pero es bien bonito Seguimos Por acá Con Este otro Ok Este es como El material De la primera pieza Que les mostré Este creo que Si no me equivoco Va algo así Y Te lo amarras No sé Ay 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 Yo no sé Cómo van estas cosas Tengo que ver Cómo van estas cosas Pero Viene algo así Y como les digo El material me encanta Porque es como Del primero Que les mostré Y miren Se estira bastante Y el color también me gusta Porque es como Un verde militar Y ya por último Pero no menos importante Estoy pidiendo Este otro Que Este ¿Qué es? Este creo que Si no me equivoco Es un vestido O si Este es un vestido Y miren Este también va Algo así Ven Abierto Es como La blusa Esa que les mostré O la que les dije Que parece una media Que va algo así Y aquí te queda abierto Está esto Todo arruchado Si mi novio Peter Llega a verme Vestida así Le va a dar algo Pero está espectacular Me encanta Y me encanta Que todo esto sea arruchado Porque yo no suelo utilizar Vestidos tan pegaditos Porque yo no tengo Cadera como tal Entonces al ser Esta parte arruchada Pues la verdad Da ese toque Este la verdad Me encantó Puedo hasta utilizar Este para la boda Si a mi novio Peter No le da un infarto Verme con esto Pero este también Está divino Y este tipo de material Si para que vean Me gusta mucho más Que los otros Y bueno chicos Como pudieron ver Esas fueron las cosas Que estuve pidiendo Cuéntenme ustedes Allá abajito Que les parece Que piensan Les gustó No les gustó Ustedes se atreverían A utilizar este tipo de ropa Coméntenme Que quiero escucharlo Porque yo aquí Como que Mmm No sé si lo utilizaría Mucho que digamos Pero la verdad Como les dije Al principio del video Quería probar Quería ver Cómo se ve Cómo es ¿Por qué no? Así que estoy encantada Con cada una de las piezas Y nuevamente les digo Saffel Una de mis tiendas favoritas Ha mejorado mucho La calidad de la ropa Nuevamente Abajita en la cajita de información Les dejo todo El link Todas estas piezas Por si ustedes están Interesados en alguno Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Como siempre No olviden darle like A este videito No olviden compartirlo Saben que eso me ayudaría muchísimo No olviden seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs diarios En mi Instagram En mi Facebook Que también subo contenidos por allá Pueden entretenerse también Por esas redes sociales Les mando un besote Gigante donde quieran que estén Y nos vemos en el próximo videito Bye Bye